Para este sábado se tiene prevista la final del torneo de minifútbol en la cancha del barrio Los Pinos. La invitación a todos los barranqueños es para que se acerquen el sábado a partir de las 3 de la tarde. Tenemos dos partidos amistosos, vienen después los dos terceros y cuartos del campeonato veterano relámpago y el abierto, y luego vienen las dos finales. Zarzal enfrentará a De la Mano de Dios, equipo revelación del torneo. Zarzal siempre sabemos que es un muy buen equipo, que siempre está entre los ocho mejores, cuatro mejores equipos. Es el actual campeón, está repitiendo la final, y de la mano de Dios es un muy buen equipo que ha ido creciendo. Fueron más de 50 equipos los cuales participaron. El actual campeón es Zarzal. Una nutrida programación tendrá la final. Gracias a Dios, este campeonato ha marchado de la mejor manera. 50 equipos, nunca habíamos tenido 50 equipos. Esta será la bolsa de premiación que se entregará el sábado. Son 2.300.000 para el campeón, 1.200.000 creo que es para el segundo, 600 para el tercero, y 300 para el cuarto aproximadamente. ¿Y goleador? Goleador, hay goleador, hay goleador veterano, y vaya menos vencida. Durante seis meses se llevó a cabo este torneo. Desde ya la organización trabaja para lo que será el segundo a partir del mes de julio.